¿Cuáles son los años de nuestro gobierno pueden ver la diferencia, el antes y el después, de cada uno de los municipios, de las carreteras y de las obras de infraestructura productiva que siempre hablé para que este estado pueda seguir creciendo y ser punta de lance en el país para demostrar que estos modelos de gobierno participativos y ciudadanos sí dan resultados. Sí veo yo unos puntos de incongruencia que deberíamos de verlo porque si bien vas y apruebas una ley y luego la impugnas, digo, no entiendo ese paso, pero en fin, lo acepto, yo no tengo ningún problema si es ahorita, si es el primero de julio o es en octubre o en noviembre, es importante que la gente participe. El gobierno está para seguir demostrando lo que podemos hacer con hechos, pasar a revisión de los ciudadanos los números en creación de empleo, en crecimiento, en cómo está el tema de seguridad del estado, en cómo está la obra pública, en cómo estamos fortaleciendo la producción en el estado de todos los sectores en los que seguimos obteniendo los primeros lugares. Ese es mi trabajo, darle resultados a la gente. Gracias.